hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y como pueden ver el día de hoy les estoy trayendo otro vídeo sobre la comida en lituania para ser exactos sobre cosas extrañas por así decirlo o lo que yo personalmente considero que puede llegar a ser extraños o nada extraño en cuanto a la comida en lituania ya tengo unos vídeos relacionados digamos que con el tema tengo un vídeo sobre los platillos tradicionales por si no lo hayan visto por ejemplo si este es el primer vídeo que están viendo en este canal también tengo vídeos sobre la comida navideña o de noche buena sobre las bebidas tradicionales así que no es el primer vídeo sobre el tema que traigo pero el otro día se me ocurrió no me acuerdo cómo fue que me acordé de algunas cosas así de repente que solía comer y la verdad es que más que nada en la infancia y dije por qué no hacer un vídeo sobre el tema así que si les gustaría saber cuáles son esas cosas raras que comemos en lituania obviamente quieren saber este vídeo antes que nada si escuchan algún ruidito por ahí bueno yo no vivo sola tengo a mi hija y está viendo una a cuento a por mientras esos unos cuantos minutos mientras grabó este vídeo y entonces bueno como les acabo de decir la mayoría de estas cosas realmente son cosas que yo solía comer en en la infancia y pues por lo mismo me traen a la vez que me traen nostalgia si las he vuelto a comer digamos que después pero yo las asocio con la infancia también puede ser que a pesar de que el lituania es un país pequeño por ejemplo si lo comparamos con méxico tiene sus regiones digamos así tiene muchas ciudades y muchos pueblos y posiblemente algunas cosas tal vez no sé no no sé la gente no las conozca en un lugar pero si las conozca en otro lugar entonces básicamente podríamos decir que a al menos algunas de las cosas raras que voy a mencionar son o se vienen de mi infancia y a lo mejor si ustedes conocen alguna lituana en lituania o en línea y le preguntan hoy este has comido esto o comes esto te gusta y que sé pues posiblemente les diga que nunca en su vida ha comido esto porque bueno cada quien o sea con su propia experiencia pero quiero advertirles que pues alguien les puede pues proponer digamos así comer algo alguna de esas cosas de las que vamos a hablar el día de hoy y bueno a la primera cosa rara que yo considero que puede vaya digo es que es mi opinión que puede ser o puede llegar a ser extraña para un extranjero solamente o como la idea digamos así porque si no sabe mal bueno obviamente puede que no les guste y me refiero a comer pepino con miel incluso tengo aquí la miel y el pepino me tomé unas fotos para este vídeo y las que es una de las cosas que yo asocio con mi infancia años después no sé o sea ya de adulta o adolescente no recuerdo si también comía esto pero recuerdo que todavía cuando mis abuelos estaban vivos yo solía ir a visitarlos o sea cuando estaba en el pueblo y me daban a pepino con miel que era como como postre digamos así porque mis abuelas la vez que no tenían muchos postres este no tenían dinero para comprar dulces ni nada digamos así así que uno de los postres para mí eran pepinos de su huerto por así decirlo frescos ricos con un poquito de miel y la vez que sabe delicioso esto así que si nunca han probado esta combinación un poquito rara posiblemente para los mexicanos o para bueno para no sé de dónde me vean los colombianos chilenos puertorriqueños pues prueben denle una probadita y pues me cuentan en los comentarios qué tal les pareció otra cosa que puede llegar a ser rara para al menos para los latinoamericanos o sea no sé la verdad es que si existe otro país en el mundo donde se coma esto pero yo me refiero al pan negro que lo mojas un poquito y puedes emergirlo al agua pero bueno yo no lo recomiendo o sea un poquito mojarlo y ponerle un poco de azúcar y de nuevo sale como un postre por así decirlo como si fuera pan dulce y la verdad es que sale o sea sabe delicioso y también es otro recuerdo de la infancia que tengo y ese pan con azúcar no sólo comía lo comía en el pueblo de nuevo en la casa de mis abuelos por ejemplo en la casa de mi de mi tía por ejemplo sino en mi casa en la capital en la ciudad de Vilnius también cuando me acordaba más que nada en verano tal vez o cuando no había dulces en casa digamos así y es una buena pues tal vez una buena forma digamos este de por mientras cuando se te antoja algo dulce puedes hacerte un sandwichito de pan negro con azúcar no más que en en méxico el pan negro no es igual al de lituania realmente sabe diferente y se ve diferente pero bueno pueden hacer un intento y probar pan negro con azúcar otro platillo bueno otra cosa curiosa que se puede probar en lituania en algunas regiones en algunas casas o sea de la gente que lo conozca digamos así incluso de este postre yo me había olvidado este y una persona de hecho no lituana que es una chica jamaiquina que está casada con un lituano me lo recordó hace unos meses en sus historias a lo vi dije eso que es este yo no me acordaba para empezar ni del nombre ni del postre porque técnicamente también es como postre digamos así y se llama cogel mogel o gogel mogel o sea hay diferentes como variaciones digamos así pero básicamente son yemas de huevo batidas con azúcar le puedes agregar otra cosa más no sé como vainilla o cacao o cacao o si eres adulto o pues un chorrito de ron por ejemplo pero en sí digamos que los dos ingredientes principales son el huevo y el azúcar y cuando ella me dijo como o sea que su esposo lo se lo había dado creo que en las historias de hecho lo dijo dije si recuerda que mi abuela también hacía algo esto pero posiblemente no lo llamaba de esta manera o no se me quedó grabado y recuerda que me gustaba ese postre extraño de huevo podría decir así ya ahora recordándolo que me sabe como más o menos como la natilla que se puede comprar aquí en México y creo que en España también por ejemplo en Liverpool tienen ese postre que es natilla que es también a base de huevos y yo no estoy equivocada entonces básicamente eso no más que no se no se cose no se hace de alguna forma o sea que no es muy elaborado simplemente bates bien 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 la yema con azúcar digo puedes agregar alguna cosa por allí y ya tienes tu postre raro lituano y hablando de los postres porque considero que es un postre aunque no necesariamente pero bueno se come en verano cuando tal vez cuando hace más calor y también porque en verano hay más frutas y es la sopa dulce literal así se llama sopa dulce posiblemente este platillo lo conozcan más lituanos digamos así y básicamente tienes que hervir diferentes frutas en mi casa normalmente lo hacíamos con cuando había cerezas por ejemplo porque pues le dan buen sabor digamos que a la sopa le pones obviamente azúcar y luego también agregas pasta y pues básicamente queda sopa dulce y sabe delicioso obviamente y te refrescas y la enfrías porque la puedes comer calientita digamos apenas apenas recientemente hecha pero yo recuerdo que yo realmente a mí me gustaba mucho más fría así que la hacen o sea a cocer un poquito las cerezas con azúcar pueden poner un poco de manzana por ejemplo y la dejan enfriar este con con pasta ya esté en dentro digamos así y por ejemplo al día siguiente la comen y la verdad es que sabe delicioso y bueno la última cosa la última sopa la verdad extraña digamos así de lituania incluso ahora que me estaba preparando para este vídeo no me acordaba muy bien como mi mamá lo llamaba o lo llama digamos así este platillo y buscando en internet encontré se llama mutinís e incluso resulta que esa justo de la región de donde es mi mamá que es su valquilla que es del sur suro suroeste sería si sería suroeste bueno para ustedes sería de este lado suroeste de lituania así que ahora sí que de nuevo no sé si en otras regiones lo conozcan digamos así este o si tenga el mismo nombre y básicamente es algo muy extraño pero de nuevo te refresca en un verano por ejemplo caluroso en un bueno si viven en un clima caluroso o sea todo el tiempo pueden comer esta sopa en cualquier momento digamos así pero básicamente a toman a unas cuantas fresas las trituran tantito para que suelten como ese juguito que tienen digamos así les ponen un poco de azúcar agua fría de preferencia porque pues eso para refrescarse y de nuevo en lituania yo recuerdo que yo ponía pan en negro yo no soy muy fan de pan negro digamos así pero sabe muy rico con pan negro o sea rompen en trocitos más pequeños o una rebanada de pan o dos rebanadas pues la cantidad que quieran puede ser con pan blanco pero siento que no sabría igual entonces ponen pan negro dentro de este líquido sabor fresa digamos así y bueno qué delicia la verdad es que te refresca un montón en un clima caluroso y pues nada hasta aquí este vídeo sobre las comidas extrañas de lituania que digo posiblemente no todos conozcan todo esto de lo que acabo de hablar en este vídeo o sea posiblemente algunas cosas sean como más regionales o incluso más de ciertas familias digamos así pero bueno como una digamos un vídeo para que ustedes estén listos para algo raro o si no sé tenían a lo mejor una duda de si hay cosas raras platillos raros comidas raras en lituania porque hay países donde uno ya sabe a dónde va y sabe que hay cosas raras como en países asiáticos digamos así pero cuando uno va a lituania pues no sabe ni qué es que o sea qué esperar digamos así así que si ya van a estar listos digamos para su viaje a lituania después de ver este vídeo y si ustedes ya han ido a lituania y ya han comido alguna de estas cosas mencionadas en este vídeo déjenme saber cuál y qué tal les apareció y nada si este vídeo les gustó les sirvió les pareció útil por favor denle me gusta suscríbanse a este su canal compartan este vídeo con las personas que estén buscando información sobre mi país lituania o sobre la comida lituana y si tienen alguna duda pregunta o sugerencia o petición pues todo me lo pueden dejar debajo de este vídeo y nada muchas gracias por ver este vídeo y pues les mando muchos muchos visitos bye